¿Qué es lo que se ha acostumbrado a hacer en transporte? No es posible que hayan más de 20 carros en la calle aquí en Los Soprados y todavía se pongan atrevidos, faltando el respeto a la policía. Yo creo que eso no debe ser. Muchos cuestionan la actitud de la policía, pero ante la negativa de chofer, se lo advirtieron los mismos policías de que si no presentara su DNI, iba a ser trasladado a la comisaría. Sí, la policía, ellos cumplen su labor como debe ser, ellos no faltaron en ningún momento a la autoridad, sino que el señor ha puesto resistencia, no ha querido ni entregar su documento del carro, ni tampoco su DNI. Y yo creo que a un policía se le debe respetar, si el policía está pidiendo su DNI debe dar de lo bueno. Su carro, el señor, es este carro blanco de placa F9E648. Sí, ese es su carro de él. ¿No tiene logotipo? No, no tiene logotipo. Y él, por ese motivo, no quería dar... Claro, por eso no ha querido dar su documento, pero ya hay grabaciones y afirmaciones de cómo se ha puesto el señor de ofuscado con la policía. Yo creo que eso no va a tener ningún problema, porque la afirmación que se ha hecho es una cosa verídica. No, no tiene logotipo.